Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy X-2 HD Remaster. Bien, en el último capítulo, bien, está aquí la escuadrón Juni de la Liga Juvenil, suena bien, ¿verdad? Bueno, fuimos a la resenda de la roca Songo y tuvimos que decir y afirmar por activa y por pasiva y 40.000 veces que no nos íbamos a apuntar a la Liga Juvenil. Aunque siguen insistiendo que si nos vamos a apuntar, pero no, 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 no nos vamos a apuntar a la Liga Juvenil, por mucho que digan. Admiro a Lucille, lo hace todo de forma impecable. Bien, después de esto, bueno, también conseguimos la Esfera Escarlata número 7. Y vimos un poco su contenido y ya esas Esferas Escarlata ya las utilizaremos más adelante. Bien, ahora vamos a hablar con Colega. Y después del templo de Jose, ahora no hay nada que hacer. Vamos a ir al río de la luna. Y esto, y aquí lo que vamos a hacer es vender entradas. Falta poco para el concierto organizado de Portobli. Si las gaviotas colaboramos vendiendo entradas, será un éxito seguro. Y vale, vamos a hacer ya. Y para la hora que estamos aquí en el río de la luna, a ver que pase la pantalla de carga. Vamos a hablar con Tobli, que está aquí, como siempre, ahí he hecho un manojo nervios. Seguyó a la marmita de Speed y mira, míralo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Me ayudas? ¿Vale? ¿Vale tickets que es? Yo corto el precio de base en medio. Solo vendré, 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 vendré. Para grandes, 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 grandes. Vamos, Uni. Vamos a darle un beso. Bien, ahora tenemos que vender las entradas, es decir, probarlo. Con las gaviotas en charge, vendrán por seguro. Imagina las entradas, el resto es a ti. Bien, vamos a empezar la misión. Nueva misión, vender entradas. Venta de entradas. Pulsa cuadrado para hablar con la gente a las orillas norte y sur del río de la luna y venderles entradas. El valor original es de 500 guiles, pero si logras venderlas más caras, podrás quedarte con la diferencia y ganar unos cuantos guiles. Luego informará del resultado Tobli. Vale, vamos a empezar aquí a vender las estrellas de entradas. Vale, vamos a empezar aquí a vender las entradas. Bien, vale, vamos a empezar por la parte más abajo. Bueno, ya que hacemos todo el camino, vamos a ir directamente y ahora volvemos. Bien, ya estamos aquí en el sur del viejo camino. Esto es la entrada del río de la luna. Ahora vamos a hablar con esta mujer, que si quiere una entrada para el espectáculo, ¿cuánto cuesta? Y aquí la mujer compra la entrada por 1.500 guiles. De acuerdo, dame una. Bien, hemos vendido una y ya tenemos beneficio de 1.000 guiles. Y ahora vamos a volver a la zona del carro. Estamos aquí en la zona del carro. Y aquí en esta zona del carro, pues, podemos venderle a esta mujer, a esta chica, una entrada por 1.500 guiles. Qué barato la compro. Espero que te guste. Vale, 2.000 guiles. Y bien, ahora. Y ahora aquí. En esta zona cerca de la esfera del viajero. A esta mujer de aquí. Que está cerca de, justo por debajo de la esfera. Pues, 1.500 guiles más. Qué barata me quedó una. Espero que te guste. Vale. Y ahora hacia la izquierda por el subabsur. Al tío este que está en la esquina. Entradas para el espectáculo. Se la podemos vender por 2.000 guiles. Compraré una. Espero que te guste. Y el tío que está aquí en la escalera. Aquí se la vendemos por 1.500. Vale, dame una. De momento llevamos de beneficio 5.500. Vamos a subir al sopa. Y ir a la orilla norte. Vamos a subir al sopa. Y vale, ahora aquí hay dos personas. Esta mujer que está aquí al lado de la máquina, esta giratoria. Esta va a pagar... Esta pagará 2.000 guiles. Te compro una, bien. Espero que te guste. Y la chica esta que está aquí. Yo tengo un poquito de dinero ahorrado. Y... 2.000 guiles también. Vale. Perfecto. Vamos a la siguiente pantalla por la izquierda. Y bueno, me quedan 3 clientes solo. Bueno, la mujer esta... Eh, nos pagará 2.000 guiles. De acuerdo, dame una. Espero que te guste. Vale. Y vamos a seguir por esta senda. Vale. Bueno, me quedan 2. Bueno, a este de aquí... Le voy a vender... Le podemos vender esto por 1.500. Es un precio justo. Quiero una. Vale. Espero que te guste. Y bien, y ahora... Y ahora al hombre que está al final del camino... Se la podremos vender por 2.000. Y ahora al hombre que está al final del camino, pues pagará 2.000 guiles. Es un precio razonable. Vale, bien. Bien, hemos hecho 10 ventas. Y beneficios de 2.500 guiles. Que está bastante bien. ¿Vale? 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 Que por cierto, venderlas todas sirve para conseguir el 100% del juego. ¡Splendido! ¡Splendido! ¿Has escuchado eso, todo el mundo? ¡Oh, sí, oh, sí! Antes de olvidar. Tengo que pagarles tus beneficios. Bueno, los beneficios... Y un bonus por vender todos los tickets. Y un bonus. Verá, un accesorio o cinta de fuerza. Esto aumentará la fuerza, supongo. Y la losa de atuendos, fuente de magia. Que bien, lo que hará es aumentar la... La magia. O la defensa o el ataque mágico. Bueno, misión cumplida. Ahora, lo hemos conseguido. Bien, y el capítulo tampoco se nos ha alargado demasiado. Bien, vamos a mirar lo de la fuente de magia. Aquí, fuente de magia. Sí, otorga poder mágico más 10. Y pasando por los nodos, poder mágico más 15. Esto es para una losa para los magos. Bueno, la kill... La fuente de magia es una losa para ponerle aquí las magias, yo que sé, tipo maga blanca, maga negra, no sé, arcano, magia arcana, bueno, de ese tipo de losas. Pues no le pongáis aquí guerrera pistolera o samurai porque no os va a servir de nada. No lo hagáis. Sería perder el tiempo. Porque eso no tiene poder mágico. Una guerrera no tiene poder mágico y sería una tontería. El cinto de fuerza, ahora que... Bueno, ya que estoy aquí, lo miro. Ya que me sobra tiempo y tampoco se me ha hecho demasiado largo el capítulo. Bueno, aumenta la fuerza y la defensa física en 10 puntos. Bueno. Accesorio para los guerreros. Otra vez lo mismo. El accesorio del cinto de fuerza, ponérselo, por ejemplo, a una guerrera o una pistolera. Si se la ponéis a una maga negra o una maga blanca sería perder el tiempo. Y bien, ya después de esto, vamos a guardar... Ya que hemos conseguido aquí todo esto. Ya que lo hemos conseguido todo. Vamos a guardar este por aquí. Y bien, ya con esto, pues lo vamos a dejar aquí. Que bien, ya lo he dicho. Ha sido un capítulo corto, en verdad. Tampoco no ha sido muy complicado hacer la misión. Y bien, ya con esto, pues lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el próximo vídeo, que nos iremos a Guadalajara. Y os explicaré un truquillo para conseguir mucho dinero. Y eso ya lo veremos con más detalle. Pues bien, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.